la actriz informó que su hijo damián ya nació y lo hizo con una fotografía que impactó a muchos irán castillo informó en sus redes sociales que se convirtió en madre por segunda ocasión su hijo damián quien nació este jueves 10 de febrero con una foto de su placenta hizo el anuncio la actriz anunció el nacimiento de su hijo sólo un par de horas después de que se filtrara en medios la información de que había entrado en labor de pardo cualquier palabra que pusiera aquí no sería suficiente para expresar mi dicha y felicidad bienvenido damián te amamos con todo nuestro ser gracias por llegar a llenarnos de este amor escribí en instagram y agregó los hashtags placenta árbol de la vida y parto de mien sin duda la fotografía causó revuelo entre sus seguidores quienes quedaron asombrados de cómo anunció el nacimiento de su hijo wow qué foto tan poderosa mucho amor irán disculpen no entiendo la foto alguien me explica porfa sin palabras felicidades felicidades mujer en tu próximo esplendor bienvenido demian fueron algunos de los comentarios que dejaron a sus seguidores hasta el momento irán no ha compartido más detalles al respecto del nacimiento de su segundo hijo que procreó con su pareja pepe ramos sin embargo se espera que en las próximas horas la actriz comparta más sobre este gran momento pues la actriz dio a conocer cada detalle su embarazo en redes sociales y y y y y y